Esta es una nueva canción que hicimos, queremos enseñarles cómo fue todo el proceso de la preproducción hasta la grabación. Todo empezó antier aproximadamente, que el buen Chaparro llegó muy triste ya con la idea de la rola. Aquí está todo el proceso de cómo fuimos armando la rola. Empezamos haciendo una basecita de piano y después programamos todo, la batería, el bajo y todo lo que escuchen. Después grabo el chaparrín, las guitarras, grabamos voces, mezclamos, masterizamos y listo. Aquí los dejamos con esta rola que se llama No Vale la Pena. Hoy ya todo terminó, me tengo que alejar, tal vez en tus brazos no era mi lugar. Ves, yo siempre lo intenté, pero no pude más. Nunca me diste ninguna señal, entiéndelo bien. Ya no puedo estar, a un paso de ti, sin poderte amar. Prefiero seguir, con mi soledad, a tenerte aquí, sin ganas de hablar. Para qué seguir viviendo un sueño en el que tú no estás. Para qué insistir en todo aquel amor que no me das. Para qué me enseñas a volar si no me dejas extender mis alas. Para qué no vale la pena. Ya, ya mi rumbo seguiré, y sin mirar atrás, me olvidaré de todo lo demás. Entiéndelo bien, que no puedo estar, a un paso de ti, sin poderte amar. Prefiero seguir, con mi soledad. Prefiero seguir, con mi soledad, a tenerte aquí, sin ganas de hablar. Para qué seguir, con mi soledad. Para qué seguir viviendo un sueño en el que tú no estás. Para qué insistir en todo aquel amor que no me das. Para qué seguir, con mi soledad. Para qué me enseñas a volar si no me dejas extender mis alas. Para qué, no vale la pena. Que no puedo estar, con mi soledad. Soy, con mi soledad. Para qué seguir, con mi soledad. Para qué seguir viviendo un sueño en el que tú no estás. Para qué insistir en todo aquel amor que no me das. ¿Para qué me enseñas a volar si no me dejas extender mis alas? ¿Para qué? No vale la pena Hoy ya todo terminó, me tengo que alejar ¿Para qué? No vale la pena ¿Para qué? No vale la pena